Música Cuenta que hace un anecdotario hablando de como lo chingamos wey Pues porque tu lo pediste amiguito bienvenido a este anecdotario donde me quisieron cancelar en twitter A ver vamonos directamente al punto por si alguien no se entero Porque como si ya se los he dicho muchas veces los anecdotarios pues yo a muchos aspectos de mi vida le he hecho el foco Le he hecho el reflector muchos a lo mejor ni se enteraron pero se los comparto Este fin de semana tuvimos la lamentable noticia que murió Chadwick Boseman El actor que interpretaba que daba vida a Black Panther Estuvo cabrón Primero les voy a decir como los hechos y ya después se los explico Yo comparto la lamentable noticia a través de un tweet totalmente informativo siempre de este tipo de cosas Según yo trato de poner solamente información para no poner opiniones y que las cosas se salgan de control Esta vez no lo logré Y después de eso empezaron a llegar muchísimos comentarios acerca de que va a pasar con el personaje Que va a pasar con el universo que representa a muchas personas en el mundo Que se convirtió en un fenómeno social cinematográfico y demás Y después hice este tweet que dice cinematográficamente hablando Que les gustaría que tuviera el manto de Black Panther Muchas personas lo tomaron normal como una pregunta Dijeron que el personaje de Shuri, el personaje que interpreta a la hermana de Black Panther Muchas personas inclusive empezaron a hacer una serie de peticiones al estudio cinematográfico A Marvel, a Disney de que no recastearan por nada del mundo al personaje Esa era la pregunta porque ese era el tema de conversación Una respuesta natural y totalmente válida a la pregunta que yo hice es ninguno No queremos que recasten a ninguno Que el recuerdo de Chadwick Boseman como Black Panther quede por siempre Sin embargo las cosas no son tan simples ¿Dónde crees que estoy? Estamos en las redes sociales Y me aplicaron la de la escorpión ¡Era exclusiva! Alex Montiel odia a la familia de Chadwick Boseman Y a Chadwick Boseman dice que lo odia con todo su alma Y que fue lo peor que le pudo haber pasado al mundo y que se muriera fue algo chido Nada más alejado a la realidad Tiene que ver con el comportamiento muchas veces de redes sociales También a través de Instagram yo puse una entrevista con Chadwick Boseman En donde ya ponía yo mi opinión a nivel personal Mi opinión acerca de Chadwick Que en paz descanse ahora Es que siempre fue un tipo amable Muchas veces los actores que tienen un reflector tan fuerte Se vuelven locos Se vuelven ausentes Se vuelven mamones Este cuate era un tipazo siempre Me lo topé dos o tres veces Y siempre me trató con una familiaridad extraña Porque muchas veces están en pose todos Ahí está la entrevista Este cuate está Tú lo has visto en las Comic Cons De repente es como No, no te acerques Y aquí ponemos una valla Y tú nada más acercas Aquí estaba de tú a tú conmigo Porque él quiere Yo siempre trato de hacer con las estrellas eso Tratarlos de ponerlo a nivel de piso Para que platique con nosotros entre amigos Pero eso depende directamente de la estrella Depende de la logística Y este cuate súper buena onda Siempre Desde que participó en Civil War Después en Avengers Después en Black Panther Una cosa brutal lo que logró Y ahí esa entrevista Lo dice él Yo creo que no estaba dimensionando Hacia qué terreno iba a tocar Hacia qué terreno iba a llegar Y hoy por hoy Black Panther va más allá De un personaje de cómics Representa a la comunidad afro En todo el planeta Todo mundo aplicó como lema de vida Wakanda forever wey Ni Wolverine que le hacía así Ni la Mujer de Maravilla que le hacía así Aquí está Wakanda forever Te acuerdas que esas referencias yo hacía Este cuando empezamos a decir Cómo nos íbamos a saludar ahora Wakanda cabrón Te saludaría pero Ahora es como Wakanda Wakanda forever Así es como saludan En redes sociales les compartí Un brazalete que tengo De Shuri y de Black Panther Una réplica El personaje me raya Más allá de que No soy afro mexicano Pero soy mestizo Y finalmente Lo que representa ese orgullo Ese universo que crearon Es algo brutal Y mi equipo de trabajo Que ha estado yendo y viniendo a Los Ángeles Lo hemos vivido mucho más Lo que pasó con Black Mamba Con Kobe Bryant ¿No? Y ahora lo que pasó con Black Panther Es todo un shock Para la comunidad wey Más allá de que sean estrellas Que sean figuras Representan Casos de éxito Representan Un tema aspiracional Para mucha gente Eso es lo que tengo que decir Para no seguirme clavando En halagos Para Chadwick Y la película Todo esto lo hago para decirles Está bien pinche la noticia Pero esto Tiene que continuar Y muchas personas La crítica directa era Wey lo estás hablando muy rápido Lo estás diciendo O sea no No tiene ni 24 horas Que se dio a conocer la noticia Y tú preguntas esto No tiene 24 horas O sea las redes sociales son así No tenía ni una hora Que había pasado Y la gente se lo estaba preguntando ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo Black Panther va más allá De un actor Ese universo Ese símbolo Es mundial ahora Y va más allá de eso Y tiene que continuar Con la segunda parte De la película Que ya está confirmada Desde hace muchos meses Se dio a conocer Que Chadwick Boseman Tenía años luchando Contra la enfermedad Contra el Murió de cáncer de colon Que trabajó enfermo Durante mucho tiempo Entonces ya estaban Totalmente conscientes El estudio De los riesgos Que esto implicaba Y obviamente Este wey Se estaba rifando Con todo Para dejar ahí Todo su talento En cada película En el 2014 Le diagnosticaron Esta enfermedad Ya súper oficial Pues apenas el año pasado 2019 Anunciaron la película Black Panther 2 No habían No han dicho Ningún detalle Y algunos Estaban diciendo No pues que la pospongan Que no se haga Eso no va a pasar Tal vez tengan que posponer A nivel producción A nivel creativo Pero de que va a suceder Va a suceder Tiene que suceder Además en un año Que se hizo como tan viral Todo este tema racial Todo esto De Black Lives Matter Pues es muy importante Pero volvemos Al tema que me dio pie Para hablar de esto Yo comparto la noticia Totalmente cuidando Mis palabras Pero vale madre Vuelve a lo mismo Si lo queremos ver mal Siempre lo vamos a ver mal Yo se los dije Apenas en un anecdotario De la semana pasada Lo malo de Twitter Por ejemplo Es que uno lee Palabras Y ya No sabe de contextos No sabe de quien viene No sabe que es lo que Esta pensando Sintiendo la persona A la hora de escribirlo Ya les compartí Yo les puedo compartir Aquí Aquí ya no es un tweet Aquí es un choro Que yo puedo hacer Que dure 5, 10, 15 O media hora Entonces Aquí ya se los estoy compartiendo Paréntesis Una cosa que también Se los he dicho muchas veces A la hora de que alguien Se siente molesto Ofendido O algo así Este Por algo que realiza Otra persona No puedes discutir Esa persona se está sintiendo así Y tú no puedes discutir Acerca de su sentir Si mis palabras Fueron interpretadas De mala forma Les ofrezco Una sincera disculpa No fue Ni cercanamente Ni cercanamente Mi intención Pero también hay un gran porcentaje De gente que le gusta Ver a ver Troya Y también Lo ves O sea Tomas las cosas De quien viene Muchas También agradezco Muchísimas personas También lo hablamos Hay veces que le tomas Mucha importancia a los haters Y no a los fans Hay un chingo de fans Hay un chingo de followers Hay un chingo de gente Que me dijo Cosas bien padres Y que ni les hagas caso Te conocemos No te preocupes Gracias a todos ustedes Sinceramente Los quiero Muy cabrón Gracias por todas Esas palabras de apoyo Y a la vez Cuando te fijas Quien fue Quien me estaba Como tratando de exhibir No mames Miren este wey Que poca más Son los mismos Que toda la vida Se le han pasado ardido Desde hace años Porque camino Enfrente de ellos Así de sencillo Yo trato de De llevar la fiesta En paz siempre No O sea Creo que Tan fácil hacer Amigos Como hacer enemigos Y yo voy por la vida Sin pedos Wey O sea Tengo suficientes cosas chidas Para estarme deteniendo A pelearme con todo el mundo Entonces Ni modo wey Veo que me están tratando De echar leña Para que me quemen Gente Pues que toda la vida Desde que Simplemente abrí el canal De la lata Para hacer cine Y después de combo Siempre han buscado un pretexto Pues así son las cosas Bueno ya se los dije ¿Quieres llorar? ¿No te gusta? ¿Cómo marca el árbitro? Pues retírate del fútbol O Aguanta vara Y sigue pateando el balón Entonces Son cosas que Vienen incluidas en las redes sociales Seguir adelante Por ahí en Instagram Ahí como que Es una red social Mucho más ¿Cómo le llamamos? Como menos tóxica Más congruente Creo que esa es la palabra Congruente Porque sigues Y comentas A la gente Que te cae bien Y que te gusta Lo que hace ¿No? No estás amargándote la vida Comentándole a la gente Que está de la chingada Bueno ahí están los retweets Cabrón ¿No? Por eso también llegó mucha gente Que no es fanática mía Porque vean la cantidad de retweets Y de me gusta que tuvo ese comentario Finalmente es un comentario que Se estaba haciendo la gente Es parte de la conversación De hoy De ese día Y de hoy Y de los próximos meses Hasta que se decida Que va a ser Es algo normal No hay un tiempo correcto Vuelvo a lo mismo Si ese mismo comentario Lo hubiera yo hecho Un día después Una semana después Un mes después Si lo quieren ver mal Lo van a ver mal Pero la intención no es esa La intención no es No es hacerlos emputar Simplemente es eso Y no sabes el impacto Que puede tener Este positivo o negativo Pero lo que yo me quedo Eso es lo que yo también Siempre estoy tratando de expresar Preocúpate por lo que tú Tienes el control La opinión de la gente Yo no la controlo La opinión de la gente Va a ser súper variada Si quieren que les caiga bien O mal Pues depende de muchas cosas Depende del humor Que traigas Depende de a lo que te haga Referencia a mi forma de ser A lo mejor conociste Un wey así Así de guapo Que te caiga No Conociste un wey Que es como yo Y que te caga la madre Y entonces Yo te cago Aunque no te he hecho nada En tu vida Igual conociste un wey Que fue tu mejor amigo O que fue tu exnovio Y te llevabas poca madre con él Y se parece a mi En algún aspecto En el carácter Lo que sea Y ya Por default Te caigo bien Yo no hice nada Son referencias Entonces bueno Les estaba hablando de Instagram Un cuate Se le ocurrió Tirarme ahí Como mierda Diciendo Ay otra vez Autopromocionándote El Instagram Es para poner fotos tuyas Para compartir proyectos tuyos Vuelvo a lo mismo Entonces le dije Pues pásame una foto tuya Y la pongo wey Para que estés más contento O algo así Y le empezaron a tirar Y le empezaron a tirar Con todo Vuelvo a lo mismo Yo no lo hice con esa intención Yo nada más le respondí El comentario Los que me estén preguntando Luego Oye ¿Por qué les contestas? Por amable Por hacer plática Pues porque trato de contestarle A la mayor cantidad De personas posibles Le hacen comentarios Buenos o malos Vuelvo a lo mismo Para eso son las redes sociales Empezó la gente La gente que me seguía A tirarle con todo A decirle una serie de cosas Juzgándolo Más allá De las palabras que puso ¿Saben por qué Le estaban tirando mal pedo A esta persona? La gente no conoce Sus intenciones Pueden ser buenas O pueden ser malas Pueden ser super puras Y lindas Y castas Y nobles Pero lo estaban juzgando De la misma forma Que a mí me estaban juzgando Y le puse otro comentario más Digo O sea Tú me estás juzgando Basado en nada Y estás poniendo palabras En mi boca E intenciones Que no me corresponden Ahora Que la gente está haciendo Lo mismo contigo Ya no te gustó Porque obviamente Él empezó a contestar Y tú Insultando Tú chica Toma nada Pues no le gustó Porque a nadie le gusta Los que estamos en este En este negocio Ya se los he platicado También muchas veces Vamos haciendo un callo Importante en la piel Para que no nos afecte Si ustedes se dedican A esto de las redes sociales Y si me quieren aceptar Un consejo Traten de tener una piel Super gruesa Para todo Para lo bueno Y para lo malo Porque ni eres Un dios cabrón ¿No? Es el único que lo diga Porque pues obviamente Es la parodia que yo hago Ni eres lo mejor Que le ha pasado al mundo Ni eres la peor basura Del planeta Entonces no te creas Ninguna de las dos cosas Porque no es cierto Ninguna de las dos cosas Yo no soy el mejor hombre Y no soy el más bueno del mundo Y tampoco soy una mierda Soy quien soy Con sus defectos Y con sus cualidades Pero en esta ocasión Vuelvo a lo mismo Luego cuando me dice Ah tú eres el bueno No sé si soy bueno Trato de ser muy sincero No hubo ninguna Mala intención En ningún momento Y yo controlo eso Y yo controlo eso nada más Lo que tú quieras pensar Pues adelante Eres libre de hacerlo Si tú para ti Era demasiado pronto Ponte a pensar Cuando ya es correcto Hablar de eso No hay fecha para hablar de eso Y si tú piensas Que si hay fecha exacta Te aseguro Que alguien más Piensa diferente a ti Tú piensas No güey Hubieras hablado en un año En un año también va a haber gente Que no quiera hablar de eso Finalmente vuelvo al sentido De la pregunta Que se quede muy claro Es un tema de conversación Que se está dando Que la gente está preguntándose A sí misma Y que la respuesta Puede ser tan variada De decir un nombre De la misma franquicia De los mismos actores Que crecieron con él Y que vivieron Todo este proceso Hasta decir No lo hagan Es simplemente opinión Es una opinión de la gente Es una opinión del público Y esa es la que yo quería saber Quería comprobar mi teoría Que esto de Black Panther Es un símbolo mundial Y va más allá De los actores Y que tiene que seguir O que la gente Se oponga totalmente a eso Es válida las dos cosas Y la tiene bien difícil Marvel y Disney Porque así como Toda proporción Abismalmente guardada Así como yo puse eso Sin ninguna mala intención Dime Que puede hacer Disney Que no lo vayan a criticar Que puede hacer Marvel Que no lo vayan a criticar Quitan al personaje No lo vuelven a hacer Wey Todo lo que representa Se va a la basura La gente Se va a encabronar Vuelven a poner a otro actor Todo lo que representa A Chadwick Boseman A nivel personal La gente se va a encabronar Lo que hagan Lo que hagan La gente va a criticar Todo está en cuestión De intenciones Un cuate Así grabando en la calle Este No sé si esto venga al caso Pero creo que ilustra bien Lo de las intenciones ¿No? Que yo le dije El escorpión le dijo A uno de sus invitados Miéntale la madre A esta persona Obviamente yo sabiendo Que esa persona Era fan Y entendía La dinámica Y va de De los dos lados Va Este ¿Cómo se dice? Va recíproca Lamentada Y mi invitado dijo No, no, no No conozco al señor Y el señor dijo No se preocupe Cuando no hay intención No hay ofensa Ese es el sentido A una persona Le puedes decir Eres bien inteligente Le estás diciendo Pendejo A un amigo le dice Ya pendejo No mames Me pendejo Le dijo De cariño Todo está en las intenciones Esos son los tweets Que puse Y que ardieron Y luego empezaron De forma sarcástica Obviamente A preguntarme Hacerme así Como la misma pregunta Cinematográficamente ¿A quién les gustaría Que cuando muera Alex Montiel Se le quede la máscara? ¿A quién lo sustituiría? Yo al principio Me quedé así Y después de pensar Mi respuesta fue Hugh Jackman Si no puede Hugh Jackman Pueden decir a Tom Cruise Ambos los conozco Sé que es un buen pedo Y podrían hacerlo Es que es Cómo te lo tomes También me dijeron Ah sí Cinematográficamente Si tu hermano se muere ¿Quién les gustaría Que se quedara con el canal? Ya dejó el canal Entonces no hace falta O sea Todo están intenciones Y si me preguntaron Algo así Mucho más Si tú te mueres Cinematográficamente ¿Quién te gustaría Que condujera Pues alguno de mis hijos Si les gusta Se acabó el problema Lidiar con temas De muerte más No creo que nadie Es bueno para hacerlo Este Yo trato de De ser lo más frío posible Evidentemente Pero ya Cuando llega a este punto Que comparan El hecho de Como si yo le hubiera deseado La muerte a alguien O sea Así lo traduce Porque así me lo están diciendo Como si yo le hubiera deseado La muerte A una persona Directamente No fue así No hay ninguna palabra Que yo haya deseado Pasó algo Gravísimo Pinchísimo Para la familia Pues de eso A otra cosa Yo siento que hay Una distancia larga Y sí Estamos Estamos viviendo Una época de cancelaciones Todo es criticable Y no sé Nos hace pensar Bueno por lo menos A mí Yo como lo tomo Yo trato de ver El sentido positivo ¿Cuál es el sentido positivo? Nos hace más conscientes De nuestros actos Sí Hay mucha gente Que ya Todo lo toma muy exagerado Pero Por ahí leí también Mejor estar exagerados Y pensar A quién puede ofender Si está tan correcto Lo que estoy diciendo Lo que estoy hablando A Que te valga madre Si vayas por la vida Pisando el pie de quien sea ¿No? Pasando por encima de quien sea Entonces pues bueno El punto es que Es eso Nada más Tratas de ser más Más consciente Y actuar siempre bien Bueno ahora mismo Preocúpate de lo Que está en tus manos De tus intenciones De tirar buen pedo Mucha gente También es eso ¿No? Mucha gente Que te digo Que muchos Ya tengo la referencia Y lo tomo de quien viene Muchas de esas personas Están tirando mierda Nada más Con ganas de joder En mi vida he visto Que le ayudan a alguien Ni para abrirle la puerta Ya se los he dicho Los anecdotarios Y hablar de ti Es de repente Difícil Incómodo Pero ahí está Todo lo que yo me pueda Solidarizar por alguien Ahí está Algunas cosas están grabadas Muchísimas ¿No? Pero a quien le tengo que rendir cuentas Es al de allá Los quiero mucho Síganme en las redes sociales Suscríbanse Pónganle like Y si quieren algo Me lo dicen Hoy les adelantamos El anecdotario Para que no pase más tiempo Y lo sepan Porque me lo pidió mucho Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Chau